Bien, a la fecha se encuentran todos controlados, están gran parte de ellos en guardia de ceniza, solo nos queda con algunos puntos calientes que se están enfriando sin riesgo en la zona de Capilla del Monte y Los Cocos, tenemos más de 50 bomberos en terreno porque haya quemado material pesado, eso significa un monte nativo importante de muchos años y mantiene la temperatura, los troncos gruesos mantienen la temperatura y si deja de haber humedad van a empezar a reiniciarse los incendios, por lo tanto todavía siguen 50 bomberos trabajando, pero los demás están todos en guardia de ceniza y de continuar como hasta ahora el clima favorable vamos a determinar seguramente su extinción en horas de la tarde. ¿Es verdad? Bueno, se han quemado según informe 315.000 hectáreas en la provincia de Córdoba, Claudio. A la fecha debemos estar aproximadamente en esas hectáreas, no tengo el resumen total porque vamos haciendo el día a día, pero estamos más o menos en ese número. ¿Esto significaría que lo que usted me está diciendo, de no mediar nada y por ahí la lluvia aparece, yo no sé cómo está el clima en el momento, que a la tarde esto ya podría estar, como quien dice, terminado y comenzar lo que usted decía, la guardia de ceniza? Si todo sigue como hasta ahora, podríamos llegar a decir que sí, por supuesto que esto es muy variable y tiene siempre algunas variables que por ahí no consideramos y puede haber un reinicio, pero hay mucho medio ambiente, la temperatura es baja, todas las condiciones están para que los declaremos extinguidos, pero vamos a ser pacientes. Claudio, esto seguramente habrán hecho ya algún estudio a la fecha, ya que hace varios días que están luchando contra esto que tiene que ver con el fuego, la mano del hombre está aquí, ¿no? En la mayoría de ellos sí, en Córdoba el 95% de los incendios forestales son originados por el hombre, estos últimos podría decir que no, este último que se inició en Capilla, en la primer tormenta prácticamente del año, fue producto de tres rayos, dos logramos extinguirlo y el último rayo ya no lo logramos extinguir y es el que se hizo tan grande que fue hacia la granja, que fue hacia la cumbre, después volvió a ser los pocos. Ese incendio fue originado por una tormenta hace unos siete días aproximadamente con un rayo, pero la mayoría de los demás son originados por el hombre, ahora estamos trabajando sobre un incendio en Trasla Sierra, que ha llovido muy poco en la zona de la Argentina, jurisdicción de San Carlos Mina, que también debe haber sido iniciado con la tormenta de anoche por un rayo. Claudio, estaba, bueno, estaba viendo hace un ratito que con todo esto que tiene que ver y lo que ha llovido, hoy los ríos se están ensuciando, veía que en Alpa Corral por ahora, por prevención, han dejado de consumir el agua los vecinos porque, bueno, aparece alguna sustancia tanto química, ¿puede ser? Sí, no sé si química, pero lógicamente la escorrentía de la lluvia, van a arrastrar la ceniza que hay en el ambiente, eso es lógico y es esperable, por eso ya Recursos Hídricos está contactado con todos los intendentes para fines de dar algunas directivas y cómo se proceden estos casos. No creo que químicos, porque no utilizamos químicos, lógicamente son cenizas, debe ser. Claro, ceniza y algo que arrastre la correntada que viene así, digamos, descendente, ¿no? Las escorrentías van a ser muchas en la lluvia y van a arrastrar cenizas, lógicamente, y lamentablemente estos incendios generan una impermeabilización en el suelo muy importante, por lo menos en la primera capa. Claudio, le agradezco el contacto, si no le molesta seguramente estaremos más cerca ahora, ya que tenemos el contacto, para que una vez que ya se extinga, si Dios quiere, la tarde de hoy, esta situación, podamos hacer un balance un poco más complejo de lo que ha sido esta situación de la cual han vivido ustedes, he estado también toda la gente de la provincia, los bomberos, que de todas las regionales han puesto el pecho, y bueno, con un esfuerzo tremendo, ¿sí? Sí, sí, la verdad que todos los bomberos de la provincia de Córdoba han participado activamente en la extinción de estos incendios, fue una de las temporadas que va a quedar marcada en la historia de la provincia de Córdoba en incendios forestales, hacía muchos años, más de 20, que no teníamos esta cantidad de hectáreas consumidas, pero también hace 65 años que medimos la lluvia en Córdoba, y la verdad que ha sido en este año el récord histórico de sequía con 469 milímetros en todo el año.